Humberto Enlí Domínguez Molina no está muerto y Alerta Chiapas lo entrevistó. Él era socio de la Caja Popular San Juan Bosco y para que Nogue Hernández renovara la sociedad cooperativa y se erigiera presidente del Consejo de Administración, falsificó su acta de defunción. De hecho, no es el único. Enogue Hernández, asesor del exgobernador Manuel Velasco y aspirante a la candidatura presidencial, simuló la muerte de al menos nueve socios más. El acta donde se realizaron cambios y ratificaciones del Consejo de Administración obtuvo la fe del notario público 135, Juan Carlos Calimayor Franco, exfuncionario de Manuel Velasco, quien lo nombró director del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. La red de exfuncionarios públicos con los que Nogue Hernández actuó en complicidad para apoderarse de la Caja Popular, de donde lo acusan de apropiarse de una cuenta de más de 500 millones de pesos, sigue creciendo. Y es que este instrumento público, el número 1529, fue protocolizado en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado, cuya directora es María de Lourdes Morales Urbina, otra exfuncionaria en el sexenio de Manuel Velasco, quien fue destituida y cesada del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por su posible implicación en fraude electoral en los comicios de 2015. Humberto Elí Domínguez dijo que emprenderá acciones legales contra Nogue Hernández, porque notoriamente tendrá problemas en su proceso de jubilación. No se vale que me estén matando, y ahorita que empiezo a hacer mis trámites para, porque ya me voy a pensionar, dije, ahora voy a tener problemas en el IMSS, porque ya estoy muerto, ¿cómo voy a estar haciendo pensiones si ya estás muerto? O sea, ya como que ya me entró un poco de eso, y ahorita pues ya voy a, yo me dije, bueno, voy a declarar y lo voy a responsabilizar directamente al señor Enoch de Vendez Cruz. Aseguró que a los 22 años en los que fue socio de la Caja Popular, nunca ocurrió un acto de esta magnitud. En los veintitantos años que estuve de empleado, y además que ya fui parte del Consejo de Administración como presidente, nunca había salido. Hay problemas así, pero no tanto ya de, de querer ser una persona, apoderarse de la institución, para nada, no voy a pasar. Pero me causaba tanto, así, de plano enojo, o sea, ¿cómo es posible? Si nos costó tanto trabajo que hace que hiciera esta cooperativa, creo que un bendito hombre, o sea, a quererse venir a apoderarse de la institución, no se vale, no se vale. Y lo responsabilizó, lo acusó de manera expresa, de lo que pudiera sucederle a él o a su familia. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.